¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ir a por la pegatina más guarra de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy toca abrir cápsulas del Minor porque hay una pegatina que se hizo bastante famosa. ¿Dónde estás compañera? Que quiero verte que es esta de aquí para la gente que no lo entienda. ¡Dick! ¿Qué significa en español? ¿Significa tula? ¿Significa pene? ¿Cómo la quieras llamar? Tiene mil nombres. Y bueno, también está la pegatina dorada. Pegatina que vale, si no me equivoco, más de 600 euros. Pegatina que vale... Bueno, es la pegatina más cara de toda la cápsula para que lo sepáis. Y luego persigue muy de cerca la de CSGO, pero el resto, como veis, tampoco es que haya jugadores de muchísimo renombre. Vamos a ver, bueno, algún jugador evidentemente de Vitality también. Estaba Boomish por ahí perdido. Esta cápsula que es de 2019. Lo que estaba buscando en la pegatina. Aquí la tenemos reflectante que también se vende bastante cara. Así que chicos y chicas, objetivo del día de hoy. Eh, sacar alguna pegatina del titán colosal también, por supuesto. Eh, acabo de ver una dorada. Eh, conseguir alguna dorada. Para mí se... Antes de celebrarlo, vamos a ver cuánto vale. ¡25 euros! Hacía muchísimo tiempo que no me tocaba una pegatina dorada y tiene que ser de 25 euros. ¡Mamma mía! Bueno, eh, he comprado... Me he equivocado porque quería comprar 50 y le he dado al 9 sin querer. He comprado 59 cápsulas y solo espero, chicos y chicas, que nos toque, como digo, una pegatina para ponerla en nuestras armas. Pegatina que, claro, con la coña se ha vuelto una pegatina súper, súper, súper cara. Ahora, dudo también muchísimo que volvamos a ver a... Perdonad. A ese jugador. Acabo de ver otra pegatina dorada. Me estoy poniendo nervoso. Eh, dudo una barbaridad que volvamos a ver a ese jugador en un Major. Por lo tanto, eh... Es una muy buena inversión. Si queréis invertir en Tula, lo podéis hacer. Eh, desde mi punto de vista es una inversión en la cual 100% vais a recibir beneficios. Porque ¿a quién no le gusta hacer la coña de, mira, mi arma tiene una Tula? O mira qué Tula más grande. Mira, te doy mi Tula. No sé, o sea, se puede hacer de muchas maneras. No quiero decir otra palabra porque a lo mejor YouTube me dice, venga, Black. Bueno, es que ya me pone todos los vídeos en amarillo, la verdad. De hecho, llevamos peleando muchísimo los youtubers de CSGO. Le pasa a todos, eh. Desde Muito, Stacks, Poker. A ver, a todos nos está pasando que nos está poniendo en YouTube todos los vídeos en amarillo. Acabamos de ver otra pegatina dorada. Vamos, Tula, sal, por Dios y la Virgen. ¿Podría titular este vídeo? Estaba pensando todo el rato qué título poner. Voy a poner cómo me toca una Tula en el vídeo de hoy. Pero el problema es que me toque. Por favor. Necesito que me toque, por Dios y la Virgen. En fin, chicos y chicas. Bueno, pegatinas que, como sabéis, ahora va a haber en final del mes de agosto. Las del décimo aniversario. Hablando del décimo aniversario, que muchos me lo preguntaréis en plan Black. Al final, ¿qué pasa con Source 2? El domingo, en el vídeo de Skin Club, que lo acabo de grabar, de hecho, porque necesitaba dinero para hacer esta apertura. He sacado un par de AWP Asimov, las he vendido. Y de hecho, tacata. Pero, en definitiva, lo acabo de grabar. Vídeo muy, muy recomendado, ¿vale? El de este domingo, en el cual voy a hablar de por qué motivos. Ahora se confirma, más que nada, que va a salir, chicos y chicas, Source 2 en agosto y no otro mes. Como yo me temía personalmente, yo pensaba que iba a ser después del Major, porque no le veía mucho sentido, pero se rumorea, se comenta. Vamos, vamos, vamos. Por favor, la necesito, necesito un DIC en mi skin, tío. Os imagináis que pongo DIC en plan mazo pegatinas y luego se las envío... Bueno, se las dejo a los jugadores de Movistar Raiders, porque los jugadores de Movistar Raiders me han dicho, Oye, Black, que ahora viene la SL Pro League en un mesecillo, por favor. ¿Serías tan amable de dejarnos las de aquí? Y yo, sí, espérate, que te las voy a tunear. Y a lo mejor me mandan un poquito a la mierda. Os imagináis. Bueno, al final acabo de exponer el nombre de un jugador, ¿no? Pero es gracioso, la verdad. Venga, va. Vale, otra pegatina dorada por ahí. A ver, si me toca la pegatina dorada, estamos hablando de más de 600 euros. O sea, nos cuadruplicaríamos con lo que hemos invertido en la apertura de hoy. Bueno, no, al final ha abierto 59, así que serán unos 170 euros. Venga, va. Dámelo, por favor. O sea, esta cápsula, que sepáis que solo se abre para conseguir la pegatina de Tula. O sea, no se abre... O sea, la de Zaygui y todo eso, hay mejores, la verdad. Estas pegatinas, personalmente, a mí no me llamaron mucho la atención. Creo que hay bastante mejores. Pero por qué no. La de Diccio, venga, vamos a espabilar. Necesito la pegatina, que si no, no tengo título de vídeo, por favor. Venga, dámelo, dámelo, dámelo. Lian Maltas Sembri. Hay gente que tiene muy malas firmas, ¿eh? ¿Para vosotros cuál es la firma más bonita? O sea, más allá de estas en general. Para mí, Simple, por ejemplo, me parece que tiene una firma brutal. Y lo que hizo 9Z con las firmas en este Major, me parece que es lo que hay que hacer. Pegatinas que se... Acabo de ver la de Zaygui, que es la segunda más cara, tío. Es la segunda más cara de toda la puñetera cápsula. Como os iba diciendo, chicos y chicas, desde mi punto de vista, 9Z se le ocurrió muchísimo con el tema del obelisco y demás. Según dijo Rox, lo de la movida esta china fue totalmente no intencionado, pero oye, salió, ¿sabéis? Ha ocurrido, pero quiero decir que creo que hay muchos equipos que no se curran las pegatinas porque considero como que ya dicen, bueno, ya se van a vender, ¿no? Y no les ponen mucho hincapié y ojalá de aquí al siguiente Major, este Major que yo creo que va a ser uno de los... Yo creo que el siguiente Major va a ser más visto de la historia. Brasil, un montonazo de equipazos, chicos y chicas, va a ser loco. Va a ser, o sea, va a ser para mí el mejor Major. O sea, como digo, vamos a ver si es verdad. Superar el de Boston, creo que fue, con lo de Cloud9 es complicado porque hay un AlexCV y AlexCV te me quedas al lado. Seguramente esa dorada cuesta más, pero como digo, ojalá, por favor, se las curren a tope. Estamos bien jodidos, ¿eh? No os voy a engañar. A ver, si lo piensas es bastante complicado que te toque, pero oye, necesito... Tenerla, por Dios, sin la Virgen. Dima, que no me equivoco, es el ya jugador de Valoran. Aquí aparece gente que ya se ha pasado a otro juego, a otros equipos. Bueno, tenemos al pobrecito de Bumich, que vamos a ver qué pasa con Bumich. La gente diciendo, bueno, podría ser el IGL de G2. No sé cómo está el inglés de Bumich, creo que está bastante verde, la verdad. Creo que no es un inglés del todo bueno, pero oye, Bumich en G2 podría estar bien, pero... La tiene complicada el jugador ruso. Pues yo creo que nos vamos a despedir sin pegatina de... Mira RT, puso detallito, ¿no? Si era japonés o chino, no he podido fijar mucho. Pero oye, como veis, detallitos, cosillas, ¿no? Última cápsula, chicos y chicas, rozamos. Vamos, 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 sería maravilloso. Bueno, encima sí, me pasas una dorada al lado. Pero hemos conseguido la pegatina de Zula. Ya me cago en la leche, chicos y chicas. Pero bueno, al menos os habéis quedado con la copla del vídeo. ¿Esto creo que es chino? Sí, esto es chino. Pero esta pegatina no se hizo tan famosa. Voy a ver cuánto vale por curiosidad. La de Rock se hizo mucho más famosa. Supongo que porque visualmente es mucho mejor. Un euro cincuenta, que es lo que te vale la cápsula. Lo más caro que nos ha tocado, por supuesto, ha sido la pegatina dorada de Lioz. Así que nada más. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.